Miren qué sorpresa me lleva hoy. Van y me dicen que hay una lechuza en el palomar, un palomar. Y digo, voy a verla. No era una lechuza, era un cálago. Se ha debido de meter por un agujero en el techo que tiene para que no se salgan las palomas y las gallinas. Y el pobre, al coger algún ratón, se ha quedado. Y tiene toda la pinta de ser un pollito del año. Te voy a coger ahora y te voy a poner un directo. Que es Lucillo, pero me voy a dar el gustazo de tocarle para mí. Que quizá es el hermano de los que el año pasado cuidaron. Igual me han notado, igual me han notado que cuando recupero un animal por alguna razón y le pongo libertad, me pone cara de felicidad. Igual me han notado, porque me encantan estas cosas. Encontrar un bicho que se ha mojado, que se ha mojado a un golpe y que le puedo volver a la libertad. Tiene toda la pinta de ser un pollo inocente. Mire qué costoso. Vamos a ponerle en libertad. Le voy a ponerle en libertad para que vuele ahí. Por lo menos sabemos que sigue habiendo carabos por aquí. Y seguro que me comen los ratones de la granja. Hay que valorar su trabajo. Uno, dos, y tres. Alejo, resulta el problema. Estas cosas pasan cuando no son azores que se meten. Es un milano que se baña y no puede volar. Estamos con el dejo. Estoy aquí que parezco un eje de la fauna silvestre. Adiós.